¡Hola gente! Aquí Dillandro con ustedes con el segundo episodio del Centro de Cría del Lince Ibérico. Como ya os adelanté en el primer episodio, que por si no lo habéis visto aún, os lo dejo por aquí arriba a la izquierda y en la descripción, en este nuevo episodio vamos a construir en esta explanada de aquí un gran edificio, el que sale en la miniatura del vídeo, vaya, con varias salas en su interior, en concreto el laboratorio, el quirófano veterinario y la sala de lactancia, así como alguna cosilla más que ahora veremos. Igualmente, también adornaremos un poquito más sus alrededores con muchas plantitas, quizás demasiadas, pero es que me gustan mucho. Así que venga, no esperemos más, veámoslo. Pues aquí lo tenemos. Ese sería el exterior y los alrededores. Habría mostrado el interior en la cinemática también, pero es que habríamos comido mucho yeso en cada giro de la cámara, y pues no apetece la verdad. Por ello, veamos qué esconde este edificio en su interior con la ayuda del modo explorador. Bendito sea Frontier por haber añadido esta opción, ¿no creéis? Aunque ya podría incluir habilidades de cuidador como en Zoticon 2, pero bueno, decidme en los comentarios si os habría gustado tener esta mecánica en Planet Zoo. En fin, quejas aparte, sigamos con la exploración del edificio. Como podéis ver, este cuenta con varias puertas exteriores, y ahora veréis dentro, hay más puertas que edificio. Pues bien, empecemos por la izquierda. Tal y como podéis leer en este cartelito de aquí, vamos a proceder a entrar en el laboratorio del centro de cría, y también en una de esas cosillas que os dije al principio, y que he llamado sala de criopreservación. Ahora os explicaré las funciones de ambas habitaciones. Si cruzamos la puerta, llegamos a este mini hall de entrada, con otras cuatro puertas. A mano derecha, el laboratorio. Por dentro es el que trae el juego ya hecho, que quiero que sea funcional. Más o menos está situado donde estaría en el edificio real, aunque en este, el laboratorio es más bien rectangular. ¿Pero qué se le va a hacer? Esto es Planet Zoo y sus inevitables limitaciones. Vale, pues resulta que este laboratorio es uno de los lugares más importantes del centro de cría, pues es donde los veterinarios analizan todo lo relacionado con el lince. Desde si están embarazadas, requieren alguna medicación, o incluso si hay que hacer alguna necropsia. De hecho, cuando estuve de voluntario pude ayudar a la veterinaria en todas esas tareas que os menciono. Fue muy interesante la verdad, y no cabe duda de que se trata de una labor importantísima. Debemos mantener sanetes a los lince del centro, gente. Y quizás os preguntéis cómo se sabe si una lince está embarazada. Pues justo para eso está la siguiente sala, la de criopreservación. O sea, la sala donde se enfrían y congelan cosas para almacenarlas y conservarlas. Y no penséis mal, ni está Walt Disney dentro, ni se hace pasar frío a la lince para saber si está embarazada. Sino que aquí, en esta sala, es donde se conservan dos cosillas que estos queridos gatetes dejan con cierta frecuencia de regalo por su recinto. En efecto, gente, os hablo de sus cacas y su orina. He aquí una nevera destinada expresamente a conservar la orina y las heces de los linces. Y este congelador también. Y también esta enorme cámara de refrigeración, que mejor no saber cuánta mierda tiene dentro. Bueno, venga, no puedo dejaros así. Entremos. Nada, tranquilos, están todas las cajitas en cajitas. Y ahora mismo hay poquita, menos mal. De todas formas, no es todo cacota lo que se esconde en estas neverotas. También habría muestras de sangre, de pelo, de ADN, algún voluntario especialmente pesado... Nah, es broma. En fin, todo lo que necesiten es preservar los veterinarios, vaya. Y claramente bien clasificado y ordenado, no todo mezclado. De hecho, no solo los veterinarios del centro utilizan esta sala. Ocasionalmente también vienen al centro trabajadores del Parque Nacional para recoger orina que utilizan para muestrear los linces salvajes que viven por Doñana. Ya sabéis, igual que en Jurassic Park 3, la orina de Tiranosaurus atraía al Spinosaurus, aquí la del lince atrae... pues eso, al lince. Y con razón, os puedo confirmar que no es precisamente sutil su olor, como para no atraerlos en verdad. Eso sí, obviamente de todo esto se mantiene un control minucioso del inventario, y queda todo súper registrado y vigilado. Y bueno, si volvemos al hall de entrada, aún nos quedan dos puertas más por atravesar. ¿Qué habrá detrás de ellas? Esto parece el relato de la dama o el tigre, en donde detrás de una de las puertas hay un tigre... ...y en otra una bella dama. Tienes que elegir cuál abrir. Pues aquí más o menos igual, solo que las opciones son una sala de Kimicefa a nivel experto, una sala con extra de chocolate y té congeladete, y las dos que nos faltan. Y a vosotros elegiréis cuál preferís. Pero claro, ¿qué ocultan las dos restantes? Pues la primera de estas... Veréis. Agarraros a vuestras sillas, porque el gran misterio tras esta, que ya prácticamente se ve porque está entreabierta la puerta, es... ¡Un cuarto de baño! A ver, cuando hay necesidad, hay necesidad. No privemos a los veterinarios de poder usar el baño. De todas formas, incluye también una ducha. No solo por gusto, y para relajarte un rato. Sino también por si te manchas de algún químico extraño. O a saber de qué. Mejor no averiguarlo. Está feo y radiactivo perdido por el centro de cría. Y por último, la puerta de la derecha. Y lo que oculta esta, pues... Aún no lo vais a ver. Tenéis que esperar un poquito. No, no es la bella dama, guarretes. Y el tigre, bueno, no lo descartemos. Pues bien, visto esto, si salimos de nuevo al salvaje campo doñanero que rodea al centro de cría, y empezamos a rodear el edificio, nos encontramos con todas estas puertas de aquí. La que tiene el cristal es la del quirófano veterinario. Pero no vamos a entrar por aquí, sino por la de su izquierda. Y es que he aquí la sala más sosa que veréis hoy. Aunque muy importante también. Es la sala donde los veterinarios se deben quitar la ropa, dejarla en estos estantes, y cruzar esta línea amarilla para pasar a la zona limpia, donde se pondrán un mono desinfectado para, a través de esta otra puerta, pasar al quirófano. Pues no queremos contaminarlo con nuestra roña de no habernos duchado en un año. Y claro, si quieres entrar desde el laboratorio, cosa que no recomiendo, pero por si no queda otra, he aquí la cuarta puerta cuyo contenido quedó antes sin desvelar. Pero bueno, volviendo a la sala sosa, para ir al quirófano, atravesamos esta puerta, y ya, dentro estamos. Como podéis ver, es también el quirófano que trae el juego. Aunque he añadido algún detallito, como esta báscula y varias paredes con las que he conseguido acoplarlo al edificio, aparentándose es parte del mismo. Y os imagináis lo que ha costado. Anda, premia mi esfuerzo con un lindo like, porfa. Muchas gracias. Pues veréis, aquí dentro también estuve cuando fui voluntario, con una hembra que se estaba curando de una piometra, y un macho viejete que hubo que esterilizar. Curiosas experiencias, ambas la verdad. Pero claro, cuando traes aquí a un lince, no puedes pasarlo directamente por la sala por donde nos habíamos cambiado la ropa. Y mucho menos por esta de cristal, que básicamente está por si no queda otra opción que usarla. Por ello, tenemos aquí otras dos puertas, con un extintor entre ellas, objeto que he incluido en prácticamente todas las salas, por seguridad. No sé si lo habréis estado notando, pero espero que sí. Sin embargo, son dos puertas, sí. Pero en este caso, nos interesa ahora mismo la de la derecha. Luego veremos a dónde lleva la de la izquierda. Vale, pues si la atravesamos, llegamos a otra sala más, con una puerta metálica y un par de transportines. He aquí donde se meterían a los lince antes y después de haber pasado por quirófano. O sea, sería la sala de espera y de recuperación del lince. Es decir, la de monitorización, que se apoya con la camarita portátil conectada a la pantallita que está en el quirófano, y que permite ver el estado del lince desde aquí, para, por ejemplo, ver si despierta bien de la anestesia sin tener que entrar y molestarlo. Luego, esta sería la puerta del acceso desde el exterior a esta sala, y la grande para el lince. Y la malla está por si escapase del transportín, para que se quede aquí encerrado por seguridad. Vale, pues si salimos, ya habríamos terminado de ver el laboratorio y la sala de criopreservación, y el quirófano veterinario, la zona limpia y la de monitorización. Nos quedaría la sala de lactancia, y para llegar a ella, tenemos que seguir caminando hacia la derecha. Esta de aquí sería la puerta de acceso. En la vida real, esta sala es un módulo anexo al edificio de la oficina, al cual se accede desde el pasillo de los servidores. Yo he decidido en mi versión del centro de cría, ponerla en el edificio este porque me parece más práctico. Pero, así tienes todo lo sanitario juntito. Igualmente, la he puesto a la derecha de este edificio para que quede lo más separada posible de la carretera de acceso al centro de cría, para que no molesten los coches a los cachorritos que estén aquí dentro. Aunque de normal, durante los partos y el primer mes de vida de los cachorros no se deja entrar a ningún vehículo, ni los de los trabajadores. Pero por si acaso. Pues bien. Si entramos, nos encontramos primero con un pasillo en forma de L, que cuenta también con una zona limpia donde cambiarse, como la anterior para el quirófano. Sin embargo, a la derecha hay también una puerta para acceder directamente sin cambiarte, por si no quedase otra o fuese urgente. Pero lo suyo es entrar por la que está aquí delante, también a la derecha. De hecho, esa del fondo es la puerta que quedaba por ver en el quirófano, y conecta directamente este con la sala de lactancia, y justo a esta zona limpia. Pues se supone que desde el quirófano ya vendríamos limpios al haber pasado la zona limpia de antes. O sea, la sala sosa, gente. Pues bien. Si pasamos esta puerta, entraríamos a la sala de lactancia como tal. Aunque a través de esa ventana, se puede asomar uno sin tener que entrar, para echar un vistazo rápido. Esta sala está destinada como último recurso para principalmente acoger a los cachorros que hayan sido abandonados por la madre y cuya adopción por otra madre no haya sido posible. La idea sería tenerlos en estas dos incubadoras que encontramos aquí, a temperatura estable y siempre monitorizados desde la sala de videovigilancia de la oficina con cámaras portátiles que se pondrían en frente, como la que vimos antes delante del transportín. Cada cierto tiempo, tendrían que venir los trabajadores del centro por turnos a darles el biberón, acicalarles y ayudarles a defecar, para lo que tienen que estimularles el culito, que es lo que haría la madre, pues recién nacidos no son capaces de limpiarse ni defecar por sí solitos. El biberón se lo podrían preparar en esta cocina que veis aquí, y para dárselo con mayor comodidad, tendrían este sofá donde sentarse, junto a esta pizarra donde apuntar todas aquellas observaciones que consideren necesarias, así como los cálculos de volumen que deben darle de leche a los cachorritos con el biberón a medida que vayan creciendo. De esta forma, si todo sale bien, y el cachorrito no tiene ninguna patología de nacimiento, se conseguirá salvar, aunque con la inevitable impronta que se desarrolla con el humano al ser alimentado con el biberón. Es una tarea muy compleja y que requiere mucho esfuerzo y dedicación, y siempre que se pueda optar por la adopción de los cachorros por parte de otra hembra, se intentará eso antes. Pero hay veces que lamentablemente no se puede lograr, ya sea porque la madre adoptiva los rechace, o porque ese año no haya, o porque los propios cachorritos de esa madre adoptiva no les dejen alimentarse. O sea, muchos motivos distintos, vaya. No obstante, afortunadamente, es raro que una madre abandone a sus cachorros. Y bueno, dicho esto, volvemos a salir por esta puerta y... ¡Ea! Regresamos al exterior. Esto sería todo en este episodio, gente. Espero que os haya gustado mucho y que os haya resultado interesante todo lo que os he contado. Dejádmelo saber dándole con fuerza like, suscribiéndoos, apretando la campanita y comentando. En el próximo episodio descubriremos lo que se esconde al final de este camino. Decidme también qué creéis que será en los comentarios. Os doy una pista. Puede tener linces dentro, pero es muy raro que los haya. Mencionaré en el vídeo a quienes lo acierten. Estoy deseando leer vuestros comentarios. Así que perfecto, gente. Termino aquí ya el episodio. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!